En Graneros creemos en el valor del respeto. Cuidamos nuestras relaciones y nuestro lugar en el mundo. Por eso en esta caja guardamos nuestra mayor herencia. Las herramientas para sembrar un mejor futuro desde casa, armando nuestra propia huerta. Un kit de huerta hecho para nutrir la tierra, porque contiene compost a base de nuestra borra de café. Aquí nada se pierde. En Nescafé te invitamos a asumir un compromiso por el planeta y así sembrar juntos el futuro que queremos. ¡Suscríbete al canal!